¡No te vienes! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, there's no explanation You went for some older arms, lips and vibrations Yeah Don't you think it's over? Don't believe you turned on the page You got my turn to play Yeah, yeah Even if I'm feeling blue Now I'll be the one who's gonna take revenge On you Ooh, ah, sweet revenge I've got this journey to be free To see you down on your knees Pray for clemency, peace Sweet revenge My mind is pointing out your hair So many chances you have left behind Now it's too many for a dream Yeah Control the universe Ha, that's all Ah, that's all Sounds good Birch Pow Say him ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.